Un joven futbolista de tercera división y su madre murieron tras ser atacados a balazos por un grupo de hombres que intentó robarles su camioneta cuando regresaban a Reynosa. Familia de inocentes en Reynosa víctima de la inseguridad. Un joven futbolista de tercera división y su madre murieron acribillados la noche del miércoles cuando hombres armados intentaron despojarlos de su camioneta. El futbolista fue identificado por la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, como Cristian Humberto Suárez Hernández y su madre como Fabiola Hernández Romero. La familia regresaba de Vallehermoso después de acudir a un partido de fútbol del Real San Cosme, de tercera división, equipo en el que jugaba Suárez. A la altura del poblado Palo Blanco, en la entrada a Reynosa, la camioneta en la que viajaban fue agredida a balazos por sujetos armados que se molestaron por no acatar la orden de detenerse. Aunque ninguna autoridad dio a conocer el ataque, en redes sociales los familiares de las víctimas confirmaron la agresión y la FMF publicó condolencias por el doble fallecimiento. Amigos, maestros y compañeros mostraron su consternación y exigieron justicia a las autoridades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20-30 horas y en el ataque también resultaron heridos el padre y la hermana del futbolista, quienes convalecen en un hospital de Reynosa. Según los familiares, los Suárez Hernández venían contentos de Vallehermoso tras ver jugar al joven, que metió un gol en el partido, al que le veían un futuro promisorio en su carrera como futbolista. El joven tenía 17 años de edad y era reconocido como un excelente alumno que, por su alto rendimiento, era el abanderado de la preparatoria en el colegio Piaget, donde estudiaba. Más información en el blog del narco.com